No hay ningún problema de rediseño, eso lo inventaron nuestros adversarios y la prensa conservadora, en especial Reforma, que no tiene que ver contigo, o sea, de manera directa. Tú eres una mujer extraordinaria, una periodista profesional, pero los dueños de ese periódico están entregados por entero a la mentira, es el boletín de los conservadores de México. Entonces, no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, esa obra faraónica, ese monumento a la corrupción, quienes hicieron los estudios de manejo del espacio aéreo, actuaron de manera tendenciosa, por decirlo menos, porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo, que solamente podía operar el aeropuerto de Texcoco, porque el plan que tenían los promotores de esta obra era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto, con las 600 hectáreas del actual aeropuerto, para hacer una especie de Santa fe, un negocio inmobiliario. Entonces, tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto y no sólo el actual aeropuerto, cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, incluso acomodaron las pistas con ese propósito, porque lo que estaba detrás era el negocio inmobiliario, son unos corruptos. Entonces, una empresa de estas, que no recuerdo su nombre, que es preferible olvidar, hizo todo ese enjuague para darle visos de profesionalismo. Pero lo que estaba detrás era el propósito de quedarse con las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Imagínense, cerrar el actual aeropuerto, cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Acababan de hacer relativamente hace poco la Terminal 2, que la cobraron a precios de oro, mal hecha, que se está hundiendo. Eso en el gobierno de Fox. Y todo eso se iba a la basura.